Entonces, bueno, sí hemos solicitado mucho esta cuestión y se logró en abril de este año, que es el impute a Claudia Lubrín, que era la administradora del hospital, 58 hechos que fueron sucedidos entre 2020 y mayo del 2021. Y ese es el estado actual de la causa y la causa sigue en investigación. Digamos, la Fiscalía sigue recabando pruebas porque ahora decidió investigar unos años para atrás. Ok, ok. Bueno, esa es la situación. Y las últimas novedades, hablarnos un poquito de las reuniones que has tenido últimamente. Sí, precisamente ayer fui a Paraná y tuve un encuentro con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, que es la doctora Medina de Rizo, que es, digamos, actualmente la máxima autoridad de lo que es el Poder Judicial de la provincia. Y yo fui convocada por ella porque salió una nota mía en un medio gráfico de la zona, en donde yo había contado ahí cuál fue mi experiencia de acudir a la justicia, cuál es el trato que me dieron como víctima, manifestando disconformidad, por supuesto, porque yo siento que mi experiencia en el trato que recibí no fue buena, no fue ni acorde a lo que dice la ley, ni siquiera humanamente fue buena. Entonces, bueno, a ella se ve que le llamó la atención esta declaración que hice y me convocó para brindarme un espacio, para escucharme, para preguntarme qué me había pasado, porque yo declaré esto que declaré. Ah, ok. ¿Y la reunión en qué términos fue? La reunión fue, digamos, de ella como representante, entiendo, del Poder Judicial de la provincia, pero por eso te digo, fue un espacio en donde ella me brindó como víctima, porque yo no fui a judicializar el tema y hacerle lo que se dice en el legato de oído de contarle como cuestiones puntuales de la causa. Fui a contarle cómo yo, que hice una denuncia, que fui a buscar una respuesta a la justicia, qué trato recibí por parte de la justicia, porque yo reclamé, como te dije, falta de humanidad en tanto la fiscalía de Colón como en el juez Rubén Chaya de Uruguay, que también una vez, en una oportunidad que tuve audiencia con él, ni siquiera me preguntó cómo me llamaba, cuando tenemos estándares de cómo tenemos que tratar a las partes del proceso. Entonces, bueno, todo este ninguneo, digamos, que realizan, hicieron que yo salga en su momento a hacer una declaración diciendo que para mí no es acorde, no es humano cómo tratan los operadores judiciales a las personas. Y bueno, entonces, en este formato es que ella me llamó para escucharme. Claro. ¿Ella estaba al tanto de la causa? Sí, sí, sí. Yo fui convocada, digamos, a mí me contactó su secretaria, y ahí es cuando me dijo que la doctora estaba al tanto de la causa, que conocía de qué se trataba y que tenía interés en escucharme. Ok. Así que, ¿cuáles fueron puntualmente las cosas de las que te quejaste, Clarisa? Yo me vengo quejando mucho, digamos, hay cuestiones como bastante técnicas que me quejé de cosas que considero que se hicieron mal en la investigación, que dañaron la investigación, que lamentablemente ya no hay curitas para ponerle porque son daños que no se puede volver para atrás. Pero, aparte de eso, lo que yo reclamaba, porque digamos que errores podemos tener todos, pero lo que yo reclamé es el trato que he recibido puntualmente por parte de la Fiscalía y de este juez subvencial que te estoy diciendo. Digamos, la Fiscalía a mí, sabiendo que yo estaba disconforme con lo que ellos estaban haciendo, con el trato que yo estaba recibiendo, nunca tuvieron la delicadeza de llamarme y decirme, che, vos sos parte del proceso, sos creyente, ¿por qué te estás quejando? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tenés para decir? O abrir, si querés, un escenario de trabajo más en conjunto. En vez de hacer eso, lo único que hicieron fue como, digamos, enfrentarse conmigo, en vez de tener una actitud más amigable, de mayor grandeza humana, de sentarnos a trabajar en conjunto. Clarisa, así que la última novedad que ustedes tienen de la causa, ¿cuál es? Mira, yo estoy en contacto con la doctora Bato, que es la fiscal que actualmente está ayudando a la causa. Sé que la semana pasada o la anterior hubo una pericia canigráfica de Claudia Lugrín, que en concreto es para ver si la firma que estaban en los recibos corresponde a ella. Y sé que hay pedidos de informes a varios organismos del Estado, porque, bueno, a raíz de que ellos ampliaron el periodo de años anteriores, han pedido más informes y es lo que sé hasta ahora, de lo que está la causa. Ok. Bueno, ¿y qué te dijo la doctora? O sea, ¿la conclusión final de ella cuál fue? No, digamos, la realidad no fue como una audiencia para concluir en nada, simplemente ella se reúne con bastantes víctimas, no soy la única, digamos, con varias víctimas, tiene como esta gentileza, esta grandeza de llamarnos para ser escuchados. Y en realidad fue como un espacio de escucha, yo le comenté lo que nos pasó con el tema de los honorarios, también ella me dio su parecer, me dijo que esto, como no le parecía bien, que no puede ser que el denunciante, aparte, picaran con las costas del proceso, así que, digamos, si bien no hubo como una conclusión puntual, para mí el encuentro fue muy grato, porque a veces, digamos, los que denunciamos y estamos en esta lucha, es importante como que alguien nos escuche, nos dé un respaldo y nos crean lo que estamos diciendo. Está bien. Clarisa, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Cristian, muy amable.